¿Qué tal? Soy el maestro Rodolfo Rodríguez. Me permito realizar esta breve videocápsula sobre el coeficiente de concentración de cuatro empresas. Ya sabemos que es una de las medidas que se utiliza para medir el grado de concentración que existe en una industria, en un mercado, es decir, tener una idea de qué tanto o alguna industria se asemeja a un mercado de competencia perfecta o, por el contrario, qué tanto se asemeja a un mercado de monopolio. Y bueno, regresando al tema, en este ejercicio vamos a tener los datos de ventas para una industria en particular. Aquí se nos dan ya los datos de las ventas de los cuatro competidores que más venden en ese mercado con valores de entre 200 y 450, puede ser miles de dólares, por ejemplo. Y hay otras, existen otras 15 empresas que entre las 15 venden alrededor de 800 unidades y 800 dólares. Vamos a manejarlo así. Entonces, el coeficiente de concentración de cuatro empresas es el porcentaje del valor de las ventas que corresponde a las cuatro empresas más grandes de una industria. ¿Cómo lo calcularíamos en este ejercicio? Bueno, simplemente vamos por un lado a sumar las ventas de los cuatro competidores más grandes y por otro lado vamos a tener la suma de las ventas de todo el mercado incluyendo los otros 15 competidores, todos los competidores. Y eso lo vamos a calcular. Vamos a calcular qué porcentaje representa estas ventas de estos cuatro, le voy a poner aquí cuatro mayores y todo el mercado. Entonces, hay que calcular qué tanto representa la venta de las cuatro empresas más grandes sobre el total de ventas de todo el mercado. Entonces, esto simplemente lo dividimos y lo podemos expresar en porcentaje y nos da aquí ya un 60%. Veíamos que es un poco más de un 60%. Entonces, al darnos este coeficiente de concentración de cuatro empresas un valor mayor a 60%, se considera ya evidencia de un mercado altamente concentrado y dominado por pocas empresas. Este sería un ejemplo de un oligopolio donde unas cuantas empresas dominan todo el mercado. Tienen un índice de concentración de un poco más de 60%. Y bueno, con esto ya estamos dando respuesta a ambas preguntas. Espero que haya sido de utilidad. Gracias por ver este video y mucho éxito. Hasta luego.